Una semana. Una semana la tres chicas se pasaron buscando a su reciente amiga Yomi, pero no hubo ningún existo. Ellas no podían encontrar el planeta donde estaba su amiga, aunque lo intentaran millones de veces, aunque buscaran por cielo, tierra y hasta el mismo infierno. Es como si ella simplemente se esfumara, como si desapareciera sin dejar rastro alguno. Pero no nos rendiremos, encontraremos a Yomi y la traeremos aquí, eso es lo que pensaban las chicas mientras buscaban a su amiga. Goku y Vegeta no sabía que decir al respecto de lo que sucedía, simplemente miraban como las chicas se iban cada día del palacio y volvían en la noche muy preocupadas. Vegeta que siempre intentaba decirles que iniciaran a entrar, no podía, ya que cierto Saiyajin siempre le negaba el paso. Vegeta acaso no escuchaste que ellas están buscando a una amiga? Pregunto Goku de nuevo, ya que él pensaba que Vegeta no le entendía. Y como siempre, Vegeta se quejaba del Saiyajin. Deja de interferir Kakaroto, ellas deben entrenar para que de una vez alcancen el poder de unas reinas del todo, y me dejen en paz. Goku que sabía muy bien que Vegeta no le gustaba para nada tener molestias como él les llamaba a sus alumnas. Pero la verdad es que el príncipe apreciaba de alguna forma a sus alumnas, aunque a su estilo. Vamos Vegeta, tú sabes que los amigos son muy importantes, y hasta cierto punto puedes considerarlos tus hermanos, Goku miró a Vegeta con una expresión y un tono de total calma, una pequeña sonrisa se formó en su cara y mirando al techo del palacio, que era decorado con una infinidad de estrellas de colores, dijo. Y algunos amigos, vas a verlos desaparecer, Vegeta se quedó en silencio al escuchar a su rival, y simplemente se dio la vuelta y se fue sin antes decir. Dime cuando la encuentren. Y cuando me la presente, jare que ella también sufra los entrenamientos de sus amigas, Goku al escuchar eso, solo miró como su rival simplemente se iba del lugar. Pero toda conversación estaba siendo escuchada por una persona que estaba en un lugar muy alejado de toda la existencia, y lugar donde él es el único que puede entrar a voluntad propia. Era un lugar donde las realidades era solo un juego de niños para él. Podría ser considerado el centro de todas las líneas del tiempo y realidades alternas. El lugar era iluminado por miles de colores, mientras el dios del cuarto universo se sentaba por encima de todas las realidades. Al parecer tendré que borrar la existencia de esa niña, pero esta vez borrando los recuerdos de las personas que hayan escuchado de ella, Zen levantó la mano, y miró a todas esas realidades, para solo después chasquear sus dedos, y que todas las líneas del tiempo y realidades que estuvieran conectadas a esa chica, fueran recreadas. Y así nadie pudo recordar lo que había pasado, todo fue reescrito por dios que dominaba las realidades, los únicos que no fueron afectados por su poder, eran los otros dioses universales. Zen al ver que ya modificó todo, pudo ver como las tres chicas ya no estaban nota del editor. Por eso el guardián va a destruir la dimensiones XD, buscando a la pequeña, y ahora simplemente se les podía ver entrenando con su maestro. Perfecto, fue lo único que Zen dijo antes de seguir viendo su película. Nota. Zen al hacer esto creó otro realidad, haciendo que algunas cosas pasarán. Ahora podíamos ver como las tres chicas intentaban atacar Vegeta, mientras que él usaba el ultra instinto para esquivar los ataques de las chicas. ¿Qué les pasa mocosas? ¿Acaso se les olvido todo lo que les enseñe sobre el ultra instinto? Las voz de Vegeta no tenía ningún tipo de sentimiento, aunque no lo parezca, el príncipe nunca había dominado el ultra instinto hasta el punto de poder expresar emociones como su rival. Pero eso era algo secundario, ya que Vegeta se había alcanzado el máximo potencial del ultra instinto base. Las tres chicas estaban sudando y difícilmente podían mantenerse de pie. Lo estamos intentando maestro Vegeta, pero no habíamos pensamos que hubiera sido tan difícil con lo simple que ustedes dos lo activan, decía Strodi mirando a su maestro y a Goku. Pero una pregunta surgió de la boca del ala. ¿Goku cómo activaste tal fácilmente el ultra instinto cuando apenas eras un mortal? Goku al oír esta pregunta respondió de forma simple. Poder del guión, ¿y por qué necesitaba algo para alcanzar a Hiren, narrador? Ok no, Goku no dijo eso, pero alguien tenía que decirlo, bueno continuemos. Goku de forma simple les dijo que no sabía cómo lo logró, pero explicó cómo se sintió en ese momento. En ese momento sentí como mi cuerpo no estaba conectado a mí, mi mente estaba en un blanco total, y lo único en lo que estaba concentrado era en mi oponente. Pero después de activarlo varias veces, pude entender poco a poco cómo funcionaba y así llegué al dominio del instinto superior, las chicas estaba prestando más atención al relato del Saiyajin, que todas explicaciones del príncipe. Pero una duda muy extraña tenía una de ellas, no sabía si era por curiosidad o por intriga, pero igual pregunto. Goku, ¿puedes casarte de nuevo? Esa pregunta sorprendió a las otras dos chicas. Las caras de ellas se pusieron un poco rojas al oír eso, pero miraron al Saiyajin para ver que respondía. Pues sí, ya igual no tengo una esposa, Goku lo dijo de una forma tan tranquila que hizo que sorprendiera a todos los presentes. Vegeta que estaba impactado, no pensó su rival diría eso y menos después de haber escuchar que su esposa ya no existe. Kakaroto dime una cosa, ¿acaso nunca te importó tu esposa? Vegeta decía esto en shock, él sabía que la esposa de su rival no era tan buena persona, pero él estaba seguro de que él si la amaba. Si tuviera que decirte, te diría que la apreciaba mucho, tanto que me hubiera sacrificado para salvarla, las chicas al oír eso se imaginaron a Goku sacrificándose por ellas, haciendo que se sonrojaran un poco por haber pensando en eso. Pero lo que no sabían las chicas era que el Saiyajin aún no terminaba de hablar. ¿Pero para qué hablar de ella ya? Si esa basura ya no existe, todos los presentes al oír lo que dijo el Saiyajin, pudieron sentir como lo último que dijo no tenía nada, ningún rastro de emoción se pudo sentir en esa última oración. Vegeta que era el más impactado solo tenía una pregunta en su mente. Kakaroto, ¿qué rayos te ha pasado? Vegeta tenía un poco abierta la boca de la sorpresa, mientras miraba a su rival que estaba sonriendo con una calma total. Goku pudo notar como todos estaban sorprendidos, y él también sabía el por qué de eso, pero a él no le importaba. Él solo dijo la cruel realidad, una realidad que nunca será cambiada. Bueno iré a entrenar un poco en otro lugar, así que los dejo con lo suyo, dijo el Saiyajin antes de desaparecer del lugar. Las chicas que estaban ahí tenían una mezcla de sorpresa, emoción, y por último, miedo. Mientras todo esto estaba pasando, en un lugar del universo, más específicamente en el sector 15. Podíamos ver un palacio gigantesco donde solo se podía notar que era un lugar para los dioses de más alto rango de ese sector. Los dos dioses del todo, y también madre y padre de las dos peliazules. Bien ya recibí el permiso de Dios universal del sector 18, así que ustedes dos prepárense para irse. La persona que dijo eso era ni más, ni menos que el padre de las dos peliazules. Él tenía en frente suya a dos reyes del todo. Uno vestía una ropa elegante de color rojo con un largo cabello oscuro y ojos del color de la sangre. No era músculo, ni delgado, hasta podíamos decir que era un gordo. Las expresiones que él tenía daban asco, pero graciosamente nunca las mostraba en frente de los dos dioses del todo. Mientras que el otro rey del todo vestía una capa blanca con una ropa divina del mismo color, su cabello era de un color plateado, y sus ojos eran de un negro puro. Con solo verlos se notaba que era un chico tímido, más que su apariencia no le ayudaba a parecerse a un niño. Los dos estaban arrodillados frente a los dos dioses del todo, mientras levantaban su cabeza para sentir a lo dicho por el padre de las peliazules. Tengan mucho cuidado ok recuerden que se rumorea que el guardián del todo está en ese sector, dijo la hermosa madre de las dos peliazules con una sonrisa que brillaba como nunca. El padre casi se queda de piedra al ver a su esposa sonreír así, pero intento no mostrar ninguna reacción para que los reyes del todo presentes no se burlen de él. Maldición mi esposa es demasiado para mí. Pensaba el padre mientras intentaba mantener la postura. Pero uno de los reyes del todo presente lo sacó de sus pensamientos. Tendremos eso en cuenta Najisa-sama, y ya estábamos preparados Jack-sama, dijo el peli rojo con mucho respeto y formalidad. El padre solo sonrió al oír eso, y solo dijo. Así me gusta, y por estas razones son los reyes del todo más poderosos de este sector, la madre al escuchar a su esposo decir eso, también dijo algo. Y también tienen el multiverso más organizado de todo este sector, y eso me hace feliz, esa sonrisa de Najisa estaba torturando mentalmente a Jack por lo hermosa y linda que era para él. Mientras que el padre intentaba mantener la postura, el peli rojo tenía una sonrisa de pura maldad al saber que iba a ver a su. Pero el otro rey del todo ahí sabía muy bien que el peli rojo solo estaba actuando frente a los dos dioses del todo. Él actuaba solo para que los dos dioses del todo tengan plena confianza en él, y así un día él podría matarlos. Espero que Miku y Droid estén bien, pensó el peli blanco mientras miraba la siniestra mirada de su hermano. De vuelta con Vegeta y las chicas. Todas están estaban meditando mientras estaba siendo observadas por el príncipe. Ellas intentaban no desconcentrarse mientras meditaban, ya que si se desconcentraban el maestro Vegeta les iba a hacer entrenar el doble el siguiente día. Vaya al parecer por fin se tomaron este entrenamiento en serio, ya que si siempre pasa algo y estas mocosas siempre se salen con la suya, pensó en príncipe de los Saiyajines mientras estaba viendo fijamente a las tres chicas. El ambiente del lugar era un silencio total, ningún simple ruido se podía escuchar, era como si nadie estuviera en ese lugar. Pero entre todo ese silencio se pudo oír el sonido de la teletransportación. Alarmando al príncipe de golpe. Ya volví de mi entrenamiento, espero no haber tardado tanto, dijo la persona más conocida en ese lugar. Kakaroto ven aquí ahora mismo. Tengo muchas preguntas que hacerte, gritó el príncipe, mientras aún miraba a las tres chicas para ver que no se distraigan de su meditación. Goku aceptó a la petición de Vegeta, pero se preguntaba un poco el por qué Vegeta parecía alterado. Bien Vegeta, si quieres preguntarme algo vamos a otro lugar para no molestarlas, dijo Goku de formal casual, lo que hizo que Vegeta se preocupara más. Este insecto, en toda esta semana no lo pude notar hasta ahora, no pude notar el cambio de personalidad que tuvo. Pensó el príncipe mientras ahora ponía su vista en el Saiyajin. Las chicas que podían oír todo eso, no pudieron más y rápidamente fueron donde el Saiyajin, ya que ellas tenían muchas preguntas también. Vegeta que miraba eso, puso una cara de total enojo, pero rápidamente cambió a una sería. Él no quería perder el tiempo con estupideces, así que llevó al Saiyajin y a las chicas a una mesa cualquiera del palacio. Una presión se podía sentir entre el Saiyajin y Vegeta. Las miradas de ambos eran totalmente diferentes. Uno tenía una mirada de total calma, y el otro estaba totalmente serio. Las chicas al sentir esa presión se sentían pequeñas, parecía como que ellas eran unas extras en ese momento. Kakaroto explícate ahora mismo, dime por qué ese cambio repentino en tu personalidad. Pregunto Vegeta yendo directo al grano. Goku al escuchar la pregunta, puso una mirada de decepción y dijo. Al parecer ya lo notaron todos, que he estado actuando raro durante esta semana y media. Y la razón de eso es que me puse a pensar sobre si debía haberme casado con Chichibarra Milk. Vegeta estaba en shock al oír beso, pero no dijo nada y solo siguió escuchando. La razón por la que digo esto, es porque un día de esos fui a preguntarle Zen, si me podría mostrar la vida que tuvo mi esposa. Y pues lo que encontré fue que mi esposa era una de esas, perras. Todos los presente al oír beso, no pudieron sorprenderse. Vegeta por alguna extraña razón no se sorprendió tanto. Si que eras muy inocente Kakaroto, no quería decir esto para no ponerte triste, pero veo que ya no te importa, así que te lo diré. Tu esposa cuando aún estaba viva ya era una basura humana de por sí, pero tú nunca lo notaste al parecer. Hasta ahora, Goku que al escuchar eso, puso una sonrisa igual a la de Black. Vaya, al parecer estuve siendo engañando desde el inicio eh. El lugar entero inició a temblar sin parar, y el poder y sed de sangre del Saiyajin se podía sentir a por muchos multiversos cercanos. Pero rápidamente Goku se calmó antes de hacer otro desastre. Perdón al parecer me deje llevar, dijo Goku mientras se disculpaba con las chicas, ya ellas estaban temblando del miedo al sentir esa sed de sangre. Vegeta que estaba analizando la situación, dijo. Bueno Kakaroto, ya que tanto te afectó eso, te recomendaría que la olvides por completo, y consigas a una nueva esposa, o esposas, si eres de esos, Goku al escuchar eso puso una cara de preocupación. Vegeta no estás enfermo. Vegeta quedó confundido por la reacción y por lo dicho por su rival. Es imposible que tú me estés dando un consejo, si eso pasara el universo explotaría. Vegeta al oír beso, puso una expresión de total enojo y un grito se pudo escuchar. Maldito insecto. Te estoy intentando ayudar, y tú me vienes con esa estupidez. Goku inició a reír al ver a Vegeta reaccionar así. Pero rápidamente Goku dijo algo que calmó a Vegeta. Tristemente tienes razón Vegeta, será mejor que olvide a Chichi barra Milk, Vegeta se calmó y dijo. Espero que esto no vuelva a pasar Kakaroto, Goku al escuchar eso de Vegeta dio una sonrisa, pero esta vez era una verdadera sonrisa. Haciendo que las chicas se sonrojaran al verlo. Gracias por la ayuda Vegeta, y gracias a lo de hoy aprendí una cosa, que hasta el más amable puede ser el más malvado, las tres chicas se estremecieron al escuchar eso del Saiyajin, y peor con la forma en que lo dijo. Una voz penetrante y una mirada sería eran lo único que necesitó el Saiyajin para hacer que las tres chicas tuvieran un poco de miedo. Un rato después, podíamos ver a Goku y las chicas meditando. Goku como puedes hacer esto sin desconcentrarte? Pregunto Lala muy aburrida de estar meditando. No sé, pero esto me relaja de cierta forma. Dijo Goku mientras abría los ojos para ver a Lala. Miku y Strogin intentaban concentrarse, pero no podía sentir que algo malo iba a pasar. Y justo en ese momento Vegeta llegó al lugar, pero no estaba solo, sino que traía con él a dos personas. Y una de esas personas no se llevaba para nada bien con las dos peliazules, y era muy odiado por una de ellas. Hola Petero Kino X de Hola Strogin y Prometida. La persona que lo dijo tenía un pelo rojo como la sangre y una sonrisa malvada en su cara.